El momento que me vuelvo poco sociable, empiezo a envejecer. Necesitas ampliar tu zona, ¿me sigues? Pero no puedes castigarte quedándote así, yo voy a ser desconfiada o desconfiado, no te conviene. Por eso es zona de poder, porque puedes relacionarte con otros. Más bien tienes que ampliar tu zona. Gracias mis amores, gracias, la verdad, yo les voy a estar eternamente agradecida, porque esta ha sido una de las experiencias más lindas de toda mi vida. Gracias Frank, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecimiento primero Frank, me llevo una gran impresión. Siento que ese coach me ha ayudado a entender mejor a mí mismo.